Aquí Daniel Zambrano con otro día más, con otro día más, con otra semana más Me encanta saludarte y básicamente lo que vamos a hablar en este video Va a ser como gritar fuerte, como hablar fuerte cuando estás en una fiesta Una de las personas que me escribió, una persona me escribió Daniel, tengo un problema, fui a una fiesta, no me escuchan, fui a una reunión No me escuchan, tengo que hablar fuerte, hay mucho ruido, hay mucha distracción Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, son muchos factores Si estás dentro de una fiesta Si estás en medio de un poco Si estás en tu carro, el volumen es súper, 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 supremamente alto Básicamente, te invito a seguir viendo este video Lo que más me gusta de este video es que tienes que expresarte más Porque tienes que, el ambiente está así, con un nivel de sonido muy alto Y si tú tienes un nivel de sonido más bajo que el ambiente Pues no te dejes expresar lo suficiente Y no te van a escuchar y te rapir Oye, ¿qué dijiste? Oye, ¿me repitas? Si estás bailando con una chica Usualmente, bueno, si no logras hacer el efecto No te va a escuchar nada Tienes que repetir el mensaje, etc Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transmitir energía Transmite energía Primero, tienes que hablar fuerte Tienes que hablar fuerte, pero no desde la garganta Tienes que hablar fuerte desde acá En este momento me estoy descuidando y estoy hablando desde la garganta Pero, ¿qué es lo que me tengo que decir aquí? Es que, cuando tú estás en una fiesta Usualmente, hablamos fuerte desde acá Pero tienes que transmitirlo desde aquí, amigo Desde el estómago Habla fuerte desde el estómago Y también, tienes que cuidar algo muy importante Cuando estés hablando fuerte En una conferencia o algo así No tiendas a subir la última palabra Como, hola, ¿cómo estás? No hace el mejor efecto Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal están pasando? Tienes que bajar el volumen al final Para sentirte más seguro de lo que estás diciendo Hola, mucho gusto, mi nombre es Daniel ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la noche? ¿Cómo están pasando hoy? Entonces, básicamente, lo que tienes que hacer Cuida mucho tu respiración Para no malgastar tu garganta, por así decirlo No subas la última palabra al final Tiendela a bajar Y lo más importante Proyecta la voz Cuando tú saludas a las personas Estás en la media de una fiesta O en media de una reunión Usualmente hablamos con las personas de lado Usualmente, cuando vamos a ordenar a alguien extraño No tendemos a proyectar nuestra voz bien Porque no nos centramos, no nos paramos de frente de la persona Nos sentamos al lado Intentando disimular lo que estamos haciendo Y nuestra voz se pierde Cuando vas a hablar con una persona Te plantas al frente y comienzas a hablar Mirándola a los ojos Eso es lo que más Eso es lo que nos cerraré más común Es medio de una fiesta Una reunión Donde hay bulla Cuando estamos a punto de abordar a una persona No la miramos a los ojos Nos ponemos a un lado Y eso es lo más importante Míralos a los ojos Y si estás, si eres hombre y con una mujer Obviamente acércate a su oído Y comienzas a hablar Entonces Daniel Zambrano Aquí una vez más Te reitero Energía Transmite energía Respírate desde el estómago Cuida tu garganta No subas la última palabra Bájala para tener más seguridad Y finalmente amigo Párate frente Y proyecta bien Daniel Zambrano Los videos no son perfectos Hacemos muchos errores Las cámaras esténadas El sonido es horrible Y ahora amigo ¿Sabes qué? I don't give a shit ¿Te gustó el video? Simplemente Haz click en una parte de esta pantalla De que es un nuevo video así Estoy intentándose lo más humorístico Haz click en una parte de esta pantalla Para negociar tu voz Espero haberte respondido Amigo que me escribiste Y nos vemos otra próxima semana En un video más acerca de voz Comunicación Hablar en público Y transmitir energía Disfrutos de los videos No subes tanto No seas tan malo Like Comparte Simplemente Aprende y aplica ¡Suscríbete! 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 Gracias.